Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, Khloé Kardashian cambia de look y los fans no pueden evitar recordar los primeros episodios de Keeping up with the Kardashian. Así como lo escuchas y es que la verdad en serio jamás pensé que vería el día en el que Khloé Kardashian nuevamente volviera a lucir una cabellera oscura. Pero sí, acaba de llegar y Kim Kardashian compartió con todos sus fans este momento totalmente extraño. La verdad es que todo sirvió para anunciar que las tres hermanas mayores, o sea Khloé, Kim y Kourtney, se habían unido para lanzar un nuevo producto. En esta ocasión, tres nuevas fragancias para KKW, las cuales al parecer estaban inspiradas en las hermanas. Y aunque sí, las botellas son bonitas, la verdad es que no fue otra cosa más que el cabello castaño de Khloé Kardashian lo que acaparó todas las miradas y se robó el show. Y es que mientras que Kylie Jenner y Kim Kardashian nos tienen acostumbrados a sus cambios de look constantes con mucha frecuencia, bueno, básicamente tan frecuentes como Miley Cyrus parece cambiar de pareja en los últimos meses, la verdad es que Khloé Kardashian por su parte se ha mantenido muy firme en la zona rubia durante los últimos años. Dicho todo lo anterior, hoy es un nuevo día y Khloé acaba de estrenar una nueva apariencia con un color entre chocolate marrón que solamente sirvió para recordarnos sus primeros días en la industria del entretenimiento. Honestamente, en lo particular, me fue difícil recordar cómo se veía Khloé Kardashian con el cabello oscuro, por lo cual me dirigí a su cuenta de Instagram para buscar una imagen de ella con este look. Sin embargo, después de casi 20 minutos de ver cientos de imágenes, no encontré ninguna de ella con su cabello oscuro, lo que realmente me hace pensar que esta chica lleva luciendo el cabello rubio desde hace muchísimo tiempo y que por alguna extraña razón puede ser que haya decidido regresar a sus raíces de una vez por todas. La verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que Khloé compartió con todos sus seguidores en su cuenta de Instagram en donde publicó dichas imágenes y aquí escribió Crear la colección KKW Diamonds con Kim y Corny fue tan inspirador, quería crear una fragancia que se sintiera femenina, sexy y fuerte cuando uno la usara. Y esta fue la que llegó, Diamond Pink. Bueno, la verdad es que al parecer esta es una fragancia de ensueño con una mezcla de flores dulces y almizcle que puede ser usada tanto de día o de noche y aunque al parecer Khloé Kardashian y todas sus hermanas están sumamente entusiasmadas con este lanzamiento, lo cierto es que en lo particular, si me preguntan, ¿es el nuevo cabello de Khloé Kardashian el que realmente me interesa? Y la única duda que tengo es, ¿Khloé Kardashian ha cambiado su look simplemente por motivo de lanzamiento? O sea, ¿eso significa que está utilizando una peluca? La verdad, no lo sé. Pero si analizas a detalle, sus hermanas traen el cabello sumamente oscuro, casi dándole a negro, y ella es la única que lo tiene marrón chocolate, así que todo podría indicar que es su verdadero cabello. O tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Te agrada cómo luce? Encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.